Bueno, la verdad es que ayer no les pude contar nada, ni les pude subir nada más Pero anoche me quedé haciéndome las uñas y solamente la mano izquierda como siempre me queda bien Y la derecha pues me quedó un poquito mala, aunque sea que no se nota, pero ajá Y no me pude planchar el pelo como mira Lo llevo ondulado, me hice una tren, si traté de que se quedara ondulado Pero vamos a ver cómo queda, porque con este viento, horrible Y por cierto ya vamos tarde Y pues, vean mi off me Vean, una blusita que combina con los zapatos, las uñas igual y el pantalón La verdad es que está súper bonito, me gusta el detalle de la blusa Y pues el accesorio, que pongo aquí los mismos de siempre menos las chicas Y la segunda vez que me los pongo, la segunda vez que me los pongo los aretes Y sí, yo creo que eso es todo Y sí, yo creo que eso es todo Y yo creo que eso es todo Y yo creo que eso es todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!